Queda salas ah Salas muy viejas, plaza muy viejas Te jodan Plaza muy vieja Plaza muy viejas Plaza muy vieja Pecana sale Salas pinz Guaya niyeye Guaya Iba Chirke Waya ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sin Valentin! ¡Eyek o vibrema kasi Che Djongade Ngan dantaba Oye zali capital y ambiance A o an a kati a pari Y si ka oyo Monto nyonso A zali koya Kona kose detande ki toko Pona Saint Valentin Oyo Dwe bakke Che Djongade Ngan dantaba Ba tcherebino Trois jours y ambiance Pona kofete Saint Valentin ¡Sava chauffe! Vondredi 18 february 2022 Boko zwa Suzuki Luzubu 4x4 Dobolo Fis Oyo Ako Bini Sabino Joli ki toko Naba rumba Pe na ba danse Yami koloyo Na nivou ya den fouate Oza ko lia Oza ko pina Oza ko sepela Saint Valentin Pe e samedi 19 february 2022 Boko zwa Sianel Aligato Et les autres Bako sepeli Sabino Na miziki ki toko Po awa I ratara na ngote Pe e dimanche 20 february 2022 Sombe la souka bisanga Boko zwa Eme la lieste de mingongo La voa ki cloche E lo ngona wenge musika Poussa la tofanda Sa va chauffe E ko zala Sommo Na nivou ya den fouate Po che dion Na dengan dan taba Trois jours y a Saint Valentin E ko zala Sommo A adres A adres E zaka kase moko Douzième rue Pui Dixme Nonanka 310 Orly Trope Obengi Na numéro Ya téléphone Oyou 063 54 75 181 Roza mo bimba Che dion na dengan dan taba Yangon desali Capitale Ambiance A wana katia pari Non C'est trop fort Ba supporter ba gangi ogen Dois Isaur Isaur American ime Of Isaur 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El Diablo 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 Debo la cámara El diablo, el diablo, el diablo 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 El Diablo, El Diablo, Guataleye le chica, Guataleye, El Diablo, El Diablo, El Diablo, El Diablo, Reduz, Orlo, Istambul, Tomé, El Diablo, Istambul Tomé, Guataleye, El Diablo, Istambul Tomé, Reduz, voy a vosotros. el diablo el diablo wete el diablo batirca el diablo batirca el diablo guata leye el diablo guata leye el diablo guata leye el diablo papa el diablo el diablo istambul batirca el diablo el diablo el diablo el diablo el diablo soleil wata leye wata leye wata leye el diablo el diablo el diablo merci el diablo 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 chao chao el diablo 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 el diablo